Música 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 Ok, ya inició Saluden, mijos Hola Que onda, estoy comiendo, perdón XDDDDD ¿Estás grabando? Si, estoy grabando Si, estoy grabando ya 100% 100% real, no fake Música De negro me dejé colgado Para no ver tu tira Me dejé colgado para no ver tu tira Música Música Les aviso cuando se me descarguen Ok Ok Ok, ya tengo mis cosas Dice 35 FPS Y me va a 20 ¿Qué agarraste negro? Eh, la UCI ¿Sicopeta o petra? La UCI Voy para allá No, yo chispeo poquito No, yo chispeo poquito ¿Cómo prendo la... esta? Con la F La interna Con la F No, ok Se ve más acá abajo, acá es donde está lo más chingón Alas Me asusté ¿Dónde estás güey? Y super gameplay 10 de 10 Así viene en HD 4K 1080p 1% real No fake Un link mega Un link mega Venga ese perro ¿Qué? Venga ese perro Venga ese perro ¿Qué? No estoy jugando No estoy jugando Soy la verga No le pegues al carro güey Ok Vámonos directo Vámonos directo Te prendan los ojos Dejenme perro Ok, refugio No, no cierren la puerta No, no cierren la puerta No, no cierren la puerta Ok Dile a este pendejo No, no, pinche estúpido No la cierre güey, no la cierre Dile que no cierre Dile que no cierre, dile que no cierre No cierre, pinche güey Pendejo Este vato ¿Qué pedo con la canción de fondo güey? ¿Cuál? Había una de... De esas canciones royalty free Te, 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 te ¿Esa? Te, 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 te ¿Esa? Están también en un video de mi hermana Pero no sé de qué verga Si empezó así con esas pinches canciones Típicas que buscas Música sin copyright Y te salen esas pinches canciones Hmm Tut, tut, tut O típicas para un tutorial Eh güey, ¿me escuchas? Dale el botón C para hablar, este... Con Steam, Ivancito Ando grabando ¿Está hablando? ¿Está hablando? No sé si te entiende No sé si te entiende Te entiende Me cerro Abre la güey Pero no me dejen acá abajo Hacia abajo Yo voy allá güey Ya bajé Le dejo un regalito en el chat No le voy a poder dar click güey Y tenías que aparecer, ¿verdad? Bueno, ya apareció tu pinche nombre de Sky, güey, por pinche y penejo ¿Qué vale? Y salías No me llamo así en Skype Fuck Me voy a sufrir de que tu pinche nombre por Skype aparezca, güey, ¿eh? La pinche cantidad de spam que te va a llegar va a ser increíble Cantea, ay, sí, sí, güey, no, hombre Oh, este, Mike le quitaron 97 subs Hola Eh, pendejo, nada dejo tus mamadas ¿Sí te contó, Isaac? ¿Me escuché doble? Sí, te escuché doble Sí, ya cállate, güey Ya, ching, ya cállate y póngase a jugar Güey, ay, help, help, help Help, 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 help Me estoy muriendo, help Ya está, güey, ya está, no ching Gracias, güey ¿Qué dijiste tú, güey? El pinche bandito está hasta la verga, güey Le va al pendejo solo Ojalá lo maten Ojalá Y luego, y luego viene aquí, me estoy ¿Qué pedo, güey? Ah, me curó, gracias Gracias, man Witch, güey, witch El pendejo la asustó Witch Que se lo mate el pendejo No te metas, negro Porque a ti sí te mata, güey Yo no sé por quién va la pinche witch Por Ivancito No, güey, Ivancito se fue a la verga ¿Dónde está? No sé Me están disparando a mí, pendejos Eh, tengo un logro El logro inquisidor A huevo Güey, estoy hasta la verga Voy, güey, voy contigo Hasta que inminente Voy a doler, madre Madre Hay un hunter aquí Help I help you Mira, estos pendejos Están hasta la verga Déjalos, que se vayan solos, güey Tú vente Virga, relax Espérame Verga, milag, milag Cúbreme, güey Vamos a hacer esto Estilo payday No, el Mike ya no puede jugar, pues Cuando se corta la llamada Casi, casi Oye, me subí, güey Me dolió, verga Mike, ¿me escuchaste? Acabas de hacer estilo payday Exacto El tanque Ay, no, jodas Ay, no Y el pendejo Ivancito Creo que incendió algo ¿Dónde está el tanque? Chupido Güey Qué mala torreta el güey Ya se está bien ¿Para qué te bajas, pendejo? Me caí Estúpido Deja, acabo de comer Tengo una esta ¿La uso? No, molotov Yo quiero tacito Güey, ya cálmate con tus tacos Ay ¿Sabes qué, güey? ¿De qué? Yo los hago incendiar más Vean la imagen que les mandé por acá Güey, no puedo yo Mike, tú mándala Tú ábrela Yo no puedo, güey Yo no puedo Bueno No eres agua fiesta Deja la veo, perro Deja la veo ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Se está cargando Espérate Va, listos No, dile que no No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, 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 güey No Ya lo viste, Mike No, espérame ¿Qué es, güey? Ya di qué es Me está cargando, güey No, de aquí hay que que se cargue Si no activo eso No podemos avanzar Dile que te espere Dile, espérate A ver No No Chinga, ahora la pinche imagen no se carga nada, güey Di qué es Di qué es, güey Isaac, no, mami Hello ¿Qué es la imagen? Ah, mira Espérate Va a aparecer en el video Si no me la... Si no me dices qué es Estoy compartiendo pantalla ¿Ok? Güey Es la imagen Es tan pinche difícil decir Que es una imagen Vean mi pantalla ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Güey, te están preguntando qué es la imagen No le... A nadie le interesa ver tu pantalla Güey, quieres verla Me sale mejor no ver la pinche imagen Que estar haciendo eso La neta, güey Ok No la vean, pues No la ve Chata Prenda Y si vate obsesionado Se van a arrepentir, eh Sí, güey Pero si no dejas jugar ¿Cómo quieres que juguemos? Pues, güey Estoy un jodido de vida No, mami ¿Me estás curando, güey? Ah, no es Ivancito No, güey Ah, me curó Yay Hijo de su puta madre En vez de curarme a mí Alertó a la borda Vente pa' acá, güey Vente pa' acá Y cerró la peda Se te mamó, güey Lo voy a expulsar al pendejo Y lo voy a expulsar Y sigue con sus pendejadas ¿Qué vato? No me hacen con sus pendejadas Uno que lo invite de buen pedo Está como el Isaac Ah, te pasaste Se pasó de verga, güey Esto me huele a van Van de qué, güey Van de qué De Skype Ah, pues sí, no, güey No puedo Este pendejete Sí, puedo ¿No? Sí No No, güey, baneame Tú no puedo hacer Otro pinche grupo Órale, pues sí, güey Porque te eres más contraria Es que la pinche chingada Ve, sí se puede ¿Por qué he salido afuera, güey? No mames ¿Qué? Verga, 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 verga Pinche tanque afuera, güey Güey, qué chingos hiciste Güey, ¿cómo llegaste hasta allá, verga? Estaba afuera, güey, no mames Ah, no, ese güey no eres tú Es pinche este, cabrón Sí, güey Sí, güey Es que a mí se me la dio Espérate, espérate, espérate El pendejo Vete a la verga, puto Va a empezar a matar este pendejo por culero Chingo, váyanse a la verga Pinche zombies culeros Qué perra Ya, soy el agarro Un pinche pendejo Ay, me quillo, ¿verdad, güey? Pendejo La voy a morir Ya, tenemos que bajar, güey, ¿sabes? Este güey yo no sé por qué se pone a campear en una puta caja, güey Te voy a destruir todas pa' que te quedes a gusto, cabrón Campear en una caja, güey, ese momo Güey, se lo pone arriba de una caja a dispararle a los zombies Me va a ayudarme Le destruí la pinche caja pa' que se le quita el puto Nos están muriendo, güey, ya venimos, madre ¿Dónde están? Están abajo, ok, güey, güey Ya valí yo, güey, ya valí yo, güey Ok, vamos a poner la cámara de Mr. Potato, creo que es No, no, no en sí No, no, no poo No, no no ouch